¡Ayúdenos a llenar el mundo con banderas argentinas! Esta frase es propicia para exponer un tema que ha pasado a ser de vital importancia para el país, exportar. A la luz de estimaciones oficiales y privadas, este año la Argentina alcanzará una cifra récord en las exportaciones. Un salto del 65% con respecto al año anterior. El gobierno en su objetivo de liberación alienta estas exportaciones, imponiendo una dinámica mayor al desarrollo del comercio exterior. Las exportaciones tradicionales, las del área animal y las de los productos de la tierra, prestigiaron en su momento nuestra imagen en el exterior. Carnes, derivados de la industria pecuaria, frutas, fueron conocidos productos argentinos que se comercializaron por años. Pero ahora lo que toma auge auspicioso es la exportación de los productos no tradicionales, que sumados al total, han hecho que en los primeros seis meses de este año, la balanza del comercio exterior sea favorable en 545 millones de dólares. El propósito de acercar al país este panorama optimista que la exportación nos ofrece, y como un homenaje a quienes con su diario esfuerzo, operarios, técnicos, empresarios, a quienes con su talento y capacidad industrial hacen posible esta aspiración, celebrando el Día de la Industria, ofrecemos este número especial dedicado al tema. La necesidad de exportar, los empresarios argentinos han agregado la voluntad de saber cómo. La primera escuela argentina de la exportación, que ya cuenta con 39 profesores y 800 alumnos, creada por el Banco de Boston, está al servicio de empresarios que quieren perfeccionar su capacitación exportadora. Benito Portela, gerente de Relaciones y Promoción de las Exportaciones del Banco de Boston, dice al respecto. Esta es otra respuesta dinámica del Banco de Boston, destinada a contribuir a la formación de dirigentes y técnicos especializados en promoción de exportaciones que el crecimiento del país exige. La Argentina está cumpliendo un papel decisivo en la integración industrial latinoamericana. Recientemente, Chrysler Febre Argentina concretó un convenio de exportación con Colombia que hasta hace poco tiempo hubiera parecido irrealizable. 3.602.500 semiarmados serán enviados año tras año al país hermano, lo cual significa un ingreso de 20 millones de dólares a la economía nacional. En Colombia, la firma Chrysler Colmotores completará el montaje de los coches. Las ramas de este tipo contribuyen a afianzar e intensificar el desarrollo económico y tecnológico de los pueblos. La idea de una América Latina industrialmente integrada es ya una realidad. Y aquí se concreta el brillante avance de la industria textil argentina. Colecciones de casimires buco textil confeccionados en el país, en su fábrica ubicada en Beckert, que durante años se exportaron a Estados Unidos y Europa, conquistan ahora los mercados africanos y hasta el remoto Japón. La producción de estas telas permite apreciar la moderna maquinaria en uso, procesando la materia prima seleccionada, especialmente las lanas más finas, que la Argentina produce. Estas telas buco textil son absorbidas por el mercado local y se exportan produciendo divisas y calificando a la industria textil nacional entre las mejores del mundo. En las exportaciones no tradicionales, el rubro artefactos para el hogar cobra cada día más importancia. Es una tradicional familia de artefactos para el hogar, volcán. Y esta elegante cocina, como muchos otros miembros de esta familia, ha sido destinada a prestar sus servicios en otro país. Ya casi es la hora de la partida y ella recuerda. Cuando poco a poco su impecable aspecto actual fue cobrando forma. Las hábiles manos que moldearon su cuerpo. Orgullosa que se sintió al lucir su flamante enlozado. Los modernísimos quemadores que le colocaron. La afectuosa despedida del capataz de la línea de montaje. Y cuando tuvo que rendir la prueba de su eficiencia volcán, que aprobó con las mejores calificaciones. El último paso, protegerla para que viaje más segura. Este nuevo cargamento, Cuareta, Sociedad Anónima Volcán, cumple objetivos de exportaciones no tradicionales que benefician la balanza comercial argentina y la difusión mundial de nuestra industria. Como afirma el eslogan, el país prefiere volcán. Y el país le desea buen viaje. Otro aspecto de la dinámica y competitiva industria automotriz argentina. Camiones. Estos vehículos que usted fácilmente reconoce son fabricados desde hace 22 años aquí, en González Catán, provincia de Buenos Aires. Con los más actualizados equipos y bajo rigurosos controles de calidad, se fabrican los chasis Mercedes-Benz que han modernizado nuestro parque de transporte. 3.300 personas, de las cuales el 99% son argentinos, son los artífices de un verdadero milagro tecnológico nacional. Además, Mercedes-Benz Argentina realiza una importante obra social y cultural para esparcimiento y capacitación de su personal y familiares. Desde 1968, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras, Guatemala, reciben estos magníficos exponentes de la industria nacional. Más de 12 millones de dólares en 172 y más de 22 millones en el corriente año otorgan a Mercedes-Benz Argentina el título de industria automotriz nacional que más exporta. Exportar es crecer, desarrollarse y liberarse. Los argentinos ya estamos en esa tarea. Desde 2... 1. 4. 6. 10.